Buenas noches, es un placer saludar a los amantes del deporte. Para conocer lo más importante sucedido en la jornada de hoy, en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, contactamos de inmediato con el colega Pavel Otero. Buenas noches, Pavel. Adelante. Sí, muchísimas gracias, Glenda. Efectivamente, aquí nos encontramos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, donde hoy comenzaron las pruebas del atletismo y hace pocos minutos concluyó la gran final del Salto de Longitud para Mujeres, donde la cubana Yanisleika Rion, con un salto de 6-0-1, ocupó el séptimo lugar en esa gran final. No obstante, ahora en estos momentos está en desarrollo la final del lanzamiento del disco para mujeres, donde tenemos en competencia a dos discóvolas. Se trata de Cilinda Morales y Melanie Mateo. Están en competencia y con ellas tenemos grandes posibilidades de subir al podio de premiaciones con las dos. Ahora, dentro de unos minutos, me voy a trasladar a la instalación del balonmano, que queda aquí al lado del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, para darle continuidad al juego de balonmano masculino entre Cuba y Colombia. Y con este resultado vamos a entrar en el programa noveno inning del Canal Caribe. Así te devuelvo la señal, Glenda, a los estudios centrales del Noticiero Estelar. Muchísimas gracias, Pavel. Te esperamos en próximas emisiones. Y hoy debutó la dupla cubana en el boli de playa masculino con victoria. Los ganadores se le ofrecieron declaraciones al colega Guillermo Rodríguez. El partido fue bastante relajado para nosotros. Sabíamos que Bolivia no era un equipo tan fuerte como en el área de Sudamérica. Y entonces salimos a hacer todo lo que nosotros sabemos hacer. Y con confianza salió dentro de la cancha. Se va soltando poco a poco en el partido y ya, hasta que busca su nivel de juego. Y salir a disfrutar y a dar lo mejor de uno. Los olivianos te dijeron todo el tiempo el saque a ti. Sí, bueno, esa fue su estrategia. Y bueno, no le resultó. Con esta estatura no se te dificulta para ser defensor. Es decir, te pudiéramos ver en un futuro, quizás también bloqueador. Sí, sí. Bloqueador también porque estamos trabajando las dos cosas. El profe siempre me hace hincapié en bloquear también. No solamente defender, sino para hacer un gol universal. Un mensaje a Cuba que bueno, que ustedes votan bien. Que esperen más de nosotros, mañana contra Costa Rica, por la victoria. Y apoyenos, como están haciendo. Y este miércoles a las 7 y 30 de la noche, el equipo de béisbol se enfrentará a Colombia en el partido de semifinales en los primeros Juegos Panamericanos Juveniles de Cali. Según publica el colega Rudens Tembras Arcia, enviado especial por HIT, el director técnico de la selección Ariel Sánchez se designará a Naikel Cruz o a Marlon Vega para trabajar ante Colombia. Pero tendrá listo todo lo necesario para tratar de avanzar a una final contra el ganador entre un choque de trenes en la otra semifinal, dominicanos y venezolanos. Y según informa Roberto González, jefe de las transmisiones por Cuba en Cali, hasta este momento Panamá Sport no confirma televisión en Barranquilla. Se continúan haciendo gestiones, pero usted puede seguir el partido por la emisora Radio Rebelde. Finaliza así este tiempo con los deportes. Usted por favor cuídese mucho y tenga muy buenas noches. Usted por favor cuídese mucho y tenga muy buenas noches.